Hola, bienvenidos a una edición más de Leyendo a Japón. Yo soy Pablo y hoy vamos a tratar de contestar una pregunta. ¿Siempre es mejor el libro que la película? Siempre ha existido un pique entre bibliófilos y cinéfilos. Cuando se realiza la adaptación de una historia al cine, ¿este solamente es un esbozo de lo que se logró en las 200 o 400 páginas de un libro? ¿O realmente sí se puede lograr hacer una buena historia a partir de algo que ya existía? Para analizar este problema, me gustaría analizar de manera rápida tres historias que he podido disfrutar tanto en texto como en película. Para empezar, quisiera hablar de mi novela favorita, Tokyo Blues, la cual también tuvo hace poco una adaptación al cine. Como explico en el video donde reseño esta novela, y el cual de seguro vas a poder encontrar en la caja de descripción, el nombre original de este libro es Norwean Wood, nombre que se le da por una canción de los Beatles, y es el título con el que vas a encontrar la película si un día la buscas. Cuando supe de la adaptación de este libro al cine, lo primero que me llamó la atención fue el reparto. Vamos a ver que vamos a tener a Kenichi Matsuyama como el protagonista Toru Watanabe. A este actor de seguro algunos lo van a reconocer como L en las películas de Death Note en Japón. Y también vamos a tener a Rinko Kikuchi, la que recordaremos como la estudiante muda en la película de Babel, o como la comandante Mako en las películas de Pacific Rim, la cual va a interpretar al amor imposible de nuestro protagonista, Naoko. Cuando por fin pude ver esta película, todo el momento me acompañó un sentimiento. Incomodidad. La dirección de esta película es muy extraña. Nunca sabes dónde te encuentras, por qué los personajes están realizando las acciones que están haciendo, o por qué se encuentran en un cierto lugar. Y eso deja muchos agujeros para las personas que no han leído el libro. En este caso es muy sencillo decirlo. La novela supera por completo la película. Ya que en esta sí vas a poder conocer lo que es vivir como un adolescente en los años 60 de Japón. Mientras la película solo te dejará muy confundido y no vas a querer saber nada de esta historia. Luego les quisiera hablar un poco de una novela que hasta el momento no tiene traducción en español, pero por cuestiones prácticas la llamaremos Si los gatos desaparecieran del mundo. Esta novela narra la historia de un joven de menos de 30 años, que después de visitar al doctor se entera que le queda muy poco tiempo de vida. Esto a causa de un tumor cerebral. Al llegar a su casa se encuentra con un hombre idéntico a él. Este se presenta como el diablo y le propone que le dará un día más de vida a cambio de que le permita desaparecer algo del mundo. De esta manera poco a poco irán desapareciendo cosas que uno cree que son banales, pero realmente en la vida de nuestro protagonista descubre su verdadera importancia, como los celulares, las películas y otras cosas. En este caso lo primero que vi fue la película. Y es muy buena. Los actores realmente hacen un excelente trabajo. Y solo hay un pequeño cacho donde hay un flashback a la mitad de la historia que realmente me quedé completamente confundido, pero al terminar esa sección la película continúa con su excelencia. Después de ver esta película decidí buscar el libro para tratar de ver si me podía dar un poco más de información. Realmente me di cuenta que fue una adaptación muy bien hecha, ya que se apega de manera muy buena a la historia que nos narra el autor del libro. En este caso yo diría que es un empate, ya que la película es muy bien lograda en actuación y dirección. Debo decir que cada una tiene sus ventajas. En la película es genial ver a un hermoso gato durante una hora cuarenta. Pero en el libro hay una especie de fábula donde podemos ver los pensamientos de este gato e interactuar con los sentimientos de su amo. Por último, tengo la novela en que se basó la película que me voló la cabeza el año pasado. Y si nos siguen en los After Stages de cada viernes, de seguro ya saben de cuál hablo. Kimi no Nawa, ¿no? Kimi no Nawa. So, Kimi no Nawa. Ajá. Jamás superarán a Your Name. Kimi no Nawa, o Your Name, ha sido el mayor éxito de Taquilla que ha vivido el cine japonés desde hace mucho tiempo. Y la novela en la que está basada se publicó solamente unos meses antes del estreno de la película. Como amé tanto la historia, los personajes y la dirección de este filme, no pude evitar desear el material original. Y vaya sorpresa que me llevé cuando ya por fin tuve la novela. Ha sido lo más aburrido que he leído en mi vida. Debemos que recordar que tanto la novela como el guión de la película fueron escritos por el mismo director de este filme, Makoto Shinkai. Al leer la novela, pude ver que todo el tiempo este hombre estuvo pensando en un guión cinematográfico. La estructura de la novela es personaje, descripción de este, qué está haciendo y en qué posición se encuentra. Y esta se repite durante toda la novela. Si bien me sacó una sonrisa el volver a encontrarme con las partes favoritas de mi película en este libro, pues realmente queda aplastada si decimos que la película tiene una excelente animación y la música de los Ratbits. Así que en este caso la novela se queda muy por detrás de la película. En conclusión, no hay una ley. No porque una historia venga de un libro va a ser mejor que su adaptación del cine, ya que son medios diferentes y aprovechan sus habilidades de manera distinta. Si una historia no te logra enganchar en un libro, tal vez sí lo haga en la película y viceversa. Y sobre todo yo creo que el último veredicto lo va a ser tu memoria, lo que recuerdes más. Los libros japoneses que puedes ver dentro de mi colección son conseguidos a través de un shopping service llamado Kikai. Si te interesa tener algún libro en idioma japonés, lo puedes consultar con nuestros amigos, ya que ellos te pueden conseguir lo que tú quieras y encuentres en páginas japonesas. Te dejamos sus enlaces aquí abajo en la descripción. Eso es todo por hoy. Si en algún momento has disfrutado alguna de las historias de las que acabamos de hablar, cuéntanos qué te pareció. Tal vez a ti si te gustó la película o no te gustó el libro. También esperamos tus recomendaciones. Ya sean de libros de autores japoneses o de otros países de Asia. Si te gustó este video, regálanos una manita arriba. Suscríbete para más contenido de Asia y compártelo con tus amigos. Te esperamos en la siguiente edición de Leyendo a Japón. Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que vas a encontrar abajo en el cuadro de descripción. Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola. Mátale. Mátale. No me gusta el título de tu libro.